Lo que hemos acordado en estos momentos, vamos a pasar todo a las coordinaciones con el señor gobernador regional y el general. Alcalde, acaba de concluir la sesión de consejo. Cuéntenos, ¿qué puntos importantes se han logrado? Bueno, son varios puntos, en los cuales uno de ellos se ha aprobado la implementación de amnistía tributaria, en la coerción de arbitros, también para la licencia de conducir de la autorexión de los vehículos menores, y también se ha aprobado que ya darle las facilidades a la empresa, perdón, en este caso al banco de crédito, que ha solicitado la ejecución de la obra de la intuición de copia a San Miguel, 23.009, y también una de las tierras prometidas. ¿Es un grupo de impuestos? Sí, un grupo de impuestos más o menos 11 millones, y se ha ratificado la obra del Consejo 028. ¿La obra de San Carlos, señor alcalde? El día de mañana ya se coloca la primera piedra a partir de las 5 de la tarde, y son 13 horas que estamos en ejecución, y el próximo día salen 9 a 10 horas más. ¿Ha solucionado el problema de la casa que está obstruyendo esta obra? No, es en el transcurso. San Carlos no puede esperar más su obra. Alcalde, pero también hay algo que se ha llamado la atención, es el tema de las amnistías. ¿Es la única alternativa que se puede dar? Todos los diferentes, el SAT, todo es amnistía. Mire, el problema está de que no se le puede exigir la promoción de pago. El servicio de limpieza es total de 1,7, la área verde, es el unago. Entonces, si viene año sobre año esto, entonces tenemos que ver las facilidades, tanto a los que han cumplido con pagar, y también llamando a los otros vecinos para que puedan cumplir con este pago de árbitro municipal. Pero a la población no se le puede exigir también esos servicios, también señor alcalde, porque hay algunos, o en los doctores populares, no cuentan con parques y jardines, seguridad ciudadana, ni limpieza pública. Sí, bueno, eso es de acuerdo a la ley, ¿no? La ley de tributación municipal indica que si existe una plaza de armas, usted tiene que pagar como decido. Pero no necesariamente tiene que estar en el pueblo joven, en la plaza de armas. Pero respecto a las áreas verdes, los parques y jardines. Mire, nosotros acá tenemos un proyecto que el día de hoy llegue el señor que está elaborando el perfil, un proyecto muy importante, donde se va a poner el verde en todas las avenidas, desde las dunas hasta el sector del puente Lomaestro, en las principales avenidas amplias. Usted comentó que se le iba a exonerar una cierta cantidad a esta población que no cuenta con estos beneficios, y seguridad ciudadana. Sí, y hoy en día no se aprobó, no se ha dicho. Hoy en día no se aprobó. Alcalde, el problema de los obreros municipales, si ustedes dejan de lado diestra SAC, si los obreros siguen en huelga, ¿cuál sería la alternativa en este caso? No, la tenemos ahorita trabajando. Pero con 40 obreros en la calle, ¿se puede limpiar? Mire, está una parte de trabajo en diferentes sectores. Los señores que están afuera son los que están en los cines, y usted los conoce bien. Dicen que ellos no tienen huelga, no han hecho huelga a las autoridades del año 2007. ¿Por qué? Porque las anteriores se dejaban chantajear. Yo no. Entonces acá tengo que poner orden, pase lo que pase. ¿Están chantajeando a los obreros? Por supuesto, mire, el señor Ester pone condición de que no me saque a colar metal, se cae esto. ¿No es que están pidiendo el cumplimiento del audo arbitral? Mire, anteriormente yo pensé declaraciones que el audo arbitral no fue aprobado el año pasado, pero no considerado en el presupuesto del año 2015. Pero a pesar de eso, nosotros le estamos dando 100 soles mensuales, tanto a los obreros y a los empleados. ¿Cuándo se le ha dado el cambio? Bueno, desde marzo. ¿Por qué no se le ha aprobado? Bueno, yo les voy a mostrar cada uno con documentos. Cuando se quiere hacer daño, se inventa lo que quiera. Yo respeto. Ellos señalan que apostaron por usted y que ahora los ha decepcionado. ¿Quiénes? Los mismos obreros que están en este momento. ¿Hay un acta firmado respecto a estos pactos de lauda arbitral? Todo le voy a hacer conocer a usted. Todo, todo. Comente un documento. ¿La verdadera intención de estos obreros es solamente la reposición a las áreas administrativas? Así es. Eso es lo que quiero. Porque primero, mire, primero es el acuerdo. Yo he estado conversando con ellos. Y les he dicho que la decisión está porque el mismo señor Yanela, el señor Torres, el señor Uber, su apellido no recuerdo. Ellos iban, inclusive están en presencia los señores dirigentes empleados. Que ellos mismos pedían, sáquenlos, acampan. Pero sin maravilloso, ellos van a su asamblea y dicen de otra forma. ¿Usted no va a retroceder? No, no, mire. Ellos están cobrando cerca de 2.759 soles. Trabajan 6 horas. Y los CAS trabajan 8 o 10 horas, están 750 soles. ¿Dónde estamos? Esa inequidad que hay. 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 Así es. No nos quedará. Así es. Y vamos a convocar a aquellas personas que reúnen los requisitos, que se han preocupado en el caso de prepararse y seguir estudiando. Ahí lo vamos a llamar. Señor alcalde, buenos días. Estamos en el grito para el RPP.